Si buscas frescura, calidad y precio, no te preocupes, ¡ven a Merco! Huevo blanco tapa con 30 a 46.99, aguacate gas a 49.99 el kilo, pierna de cerdo con hueso 34.99 el kilo y bistec del 0 del 7 a 94.99 el kilo. Vigencia el 20 de julio. Con Merco juntos lo hacemos mejor. Unamos esfuerzos.